Pude lograr tener mi estudio completo como para poder brindar un trabajo de calidad como lo merece cada cliente. Comencé con el trabajo de retrato que es obviamente para las personas así este simples no son modelos profesionales ni que hayan estudiado modelaje ni nada por el estilo. Es como que vengas tú a mi estudio y conmigo en pocas palabras vas a tener fotos y yo voy a voy a sacar en ti tu modelo interior. También he podido trabajar con diferentes restaurantes, hoteles también y le he hecho como que tu carta de menú y todo ese tipo de cositas en la parte de lo que es gastronomía. También es muy bonito la verdad que me gustó bastante trabajar en lo que es la parte gastronómica porque luego ya termina la sesión y pues terminas comiendo de todo. Y lo que también me gusta trabajar es este en la parte de marketing en producto cada empresa a veces tiene hay empresas de perfumes que me han contratado hay empresas como que de maquillaje que también quieren sacar a flote su carálogo de maquillaje y todo ese tipo de cositas. Entonces yo ahí he innovado de hecho mil maravillas para poder ambientar mi estudio de una manera que el cliente le guste ¿no? tratar de matizar colores, tener una luz discusa, una bonita iluminación para que el producto salga pues perfecto. Excelente, qué bueno que me comentes todo esto. Nosotros también te cuento como marketing digital tenemos un servicio de fotografía, es un servicio de fotografía en alta resolución y justo que tú me comentas en lo que es la experiencia de tomar fotografía de producto en realidad las fotografías que que se salen muy buenas o son las mejores son aquellas que te toman en ocasiones mucho más trabajo que las demás. Nosotros también tenemos experiencias en toma de fotografía de producto, de vinos, perfumes, jugos, tal vez todo una mesa de un almuerzo, no de una cena, unos platos en particular, platos frioyos, ceviches, etcétera ¿no? Cuéntanos tal vez un poquito más sobre sobre ti ¿cuál considerarías tú que sería tu fuerte? ¿no? En tu caso te preguntaría ¿cuál sería tu fuerte en el tema de todo el abanico o las opciones de fotografía que tenemos? Claro, como cualquier persona creo yo, después de su carrera uno tiene que especializarse en una rama. En este caso, como te dije, yo me especialicé en lo que es retrato fotográfico. Me gusta tratar con personas simples, con cualquier persona en sí y nada, sin tener como que personas tímidas vengan a mi estudio y vengan y me digan, no, nunca me he hecho una sesión de fotos, yo no sé, posar o cosas por el estilo y le digo trato de hacer que la persona no se sienta apuntada con un lente y diga ¿sabes qué? me está tomando fotos ¿no? Prefiero que la persona trate de sentir que se está mirando a un espejo frente y mediante eso pueda sacar toda su decencia como persona tal y como es ¿no? Eso es lo que me gusta de trabajar con estas personas, porque es muy divertido la verdad, me gusta interactuar con mi modelo antes de tomar las fotos, eso es muy importante, creo yo. Siempre tenemos como fotógrafos, tenemos que brindar una confianza antes de poder apretar el obturador de la cámara, creo yo que una sonrisa natural con tu propia decencia vale más que una sonrisa que le digas, no, tú como fotógrafo, a ver, sonríe, ya, una, dos, tres, pum, disparo, creo que no, o sea, una sonrisa de la nada que salga de un chiste ¿no? De mío, de un fotógrafo, de una anécdota que yo le cuente a mi modelo, pla, pum, disparo y botón. Claro. Entonces, son cositas, son técnicas que a la larga me ha gustado explorar y nada, es lo que más me gusta, interactuar con mi modelo, es por eso que me he dedicado bastante a lo que es retrato fotográfico. Ahora, sí, tengo mi estudio, pero hay personas que les gusta también en exteriores, es ahí donde, pues, las cositas cambian un poquito ¿no? La iluminación va a variar porque tengo que ver la iluminación del exterior, el sol o tal vez, este, cuanta iluminación de noche pueda haber ¿no? Las cosas de luz y todo ese tipo de cositas, es otro trabajo. Un poco más tedioso, pero también divertido porque, este, puedo, o sea, la persona puede sentirse con más espacio, un poco más de, más de libertad y cosas positivas. Y, yo te preguntaría tal vez, si, nos puedes compartir, claro ¿no? Una experiencia que te haya resultado divertida o tal vez te haya representado un reto en todo este tiempo que vienes haciendo este, este tema de la fotografía profesional. A ver, te cuento dos, te cuento dos mejor. Claro, claro. A ver, la primera, la que me dijiste que es un reto, fue un retazo, la verdad. Fue la primera vez que me contactaron para poder hacer una sesión y yo estaba, obviamente, súper dispuesto y súper feliz de poder realizarle fotos a una señorita que estaba cumpliendo años. Pero, el detalle era que, había un pequeño detalle, ¿no? Que tenía una pequeña mascotita, un perrito. Un perrito. Sí, en este caso quería sesiones en estudio con su perrito. Y yo, vaya, eso es algo nuevo porque eso, o sea, en ninguna universidad, en ningún instituto te enseñan, pues no es como que, ¿quién te va a enseñar a tomarle foto a una mascota? O sea, no hay. O sea, creo yo que tal vez pueda haber capacitaciones y todo ese tipo de cosas, pero esta vez, como toda persona, algunas veces a la mala tenemos que aprender. Y a esta vez me tocó a mí. Así que, ah, y para variar, mi estimada modelo, muy tímida. Muy, muy tímida, la verdad que me costó un poquito más de tiempo poder soltarnos en la sesión. Porque, la verdad que es que era muy tímida. Entonces, después de poder lograr soltarnos con esta modelo, el reto era el, la mascota. Sí, es ahí donde, pucha, te imaginas, o sea, que la mascota ni siquiera le hacía caso a ella. Y más me iba a acercar a mí, no, era horrible. Pero también, escribí un poquito y con sus galletitas, con diferentes cositas que le decía a ella, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esta sesión va a ser un poquito más natural. No va a ser posada. Y es ahí donde me di cuenta que tú no le vas a decir a un perro, oye, ¿sabes qué posada? No, 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 no. Claro, mira. Es por eso que yo dije, vamos a hacer que esto salga de manera natural. Y dije, dale, por ejemplo, cárgalo, dale cariñito, y no sé, que se sienta, que sienta tu afecto, le dije. Y nada, empezó a hacer lo que le hizo, le empezó a decir cosas bonitas y todo ese tipo de cositas. Y yo lo único que hacía era cambiar en una sesión, apuntaba, disparaba, y le decía ya, ahora muérete un poquito por acá. Y seguía así, y el perrito ya cuando empezó a jugar más, empezó a leerle la carita y todo ese tipo de cositas, el perro ya empezó un poquito a tranquilizarse, ya no estaba, no estaba muy loco. Y la verdad que las fotos salieron especulares porque esa sesión fue del reto que yo pensaba que iba a ser muy difícil, terminó siendo muy fácil, porque busqué la naturalidad. La otra fue cuando hubo un hotel que tenía su restaurante y pues me contactó, contactó por mi marca, y es ahí donde yo acepté. Y dije, ya, vamos a hacer. Iba a hacer su catálogo de comida, su carta, y como estaban haciendo, estaban preparando cosas nuevas, y iban a darle sus nombres, obviamente nuevos, iban a innovar, como no tenían fotos de esto, me dijeron, ¿puedes tomarles fotos a estos platos? Y le dije, claro, no hay problema, lo único malo es que ellos no podían venir a mi estudio. Entonces, dije, ya, ok.